En este segundo vídeo me dicen ustedes, Antonio, ¿ves algo raro en Griezmann? ¿Qué está pasando con Griezmann? ¿Se va a ir al Leti o Madrid? Yo sigo pensando que al final se va a marchar, porque es que no va a tener hueco aquí en el Barcelona con todos los que están y pienso que alguno más va a venir. Ya lo he dicho y no voy a repetirme más en este tema. Pero sí que he notado, y también me dicen ustedes, ¿y no notas mucha pelotería con Griezmann últimamente? Por ejemplo, lees, Griezmann está enchufadísimo. ¡Ostras! ¡Enchufadísimo! ¿Quién se atreve a poner en un medio de comunicación Griezmann está enchufadísimo? ¿Cuándo? Estamos viendo los partidos de pretemporada y los minutos que ha jugado Griezmann. Yo no lo veo enchufadísimo, lo veo como siempre. Sí, trabaja, pelea, lucha, sí, lo de siempre. Pero ¿ustedes creen que marcan una diferencia tan grande como para decir está enchufadísimo? Por eso estoy notando alguna campañita, estoy notando gente que a lo mejor le está apoyando. ¿Qué interés tendrán algunos en apoyar a Griezmann? Cuando sabemos la gran mayoría de los barcelonistas y las barcelonistas que Griezmann no encaja en el perfil del Barcelona. Hay que tener otro año más a este señor. Si ya sabemos que tiene la sartén por el mango por los muchos años que le firmó el señor Bartomeu y las cantidades económicas que le puso en el contrato. Pero ¿tenemos que seguir con este señor más tiempo? ¿De verdad? Porque luche, porque haga así y cosas de estas y sea simpático y toda esta serie de cosas. ¿Tenemos que seguir con este jugador? ¿Y con una ficha de 35 millones al año? Yo creo que no. Y si hay alguien que le está intentando crear un buen ambiente o hacer una campaña a su favor, creo que se está equivocando. Porque el Barcelona no necesita esto. Necesita otro tipo de acciones y de cosas. Esta en concreto no. Con respecto a lo de Dembélé, dicen que parece que ha abierto una puerta. Es como un tití que ahora se quiere ir, Pianic que se va a ir, Brauwe que también se quiere ir. Bueno, pues parece ser que Dembélé ahora quiere quedarse, quiere renovar uno o dos años. Porque claro, le han dicho, mira, Majo, has dado muchos problemas al Barcelona. Desde que te hemos fichado o desde que te ficharon, que costó un pastizal, no has hecho absolutamente nada importante. O renuevas y te vendemos y sacamos algo de pasta o te vas a pasar el año en la grada. Y además, bien puestos lo tiene el señor Laporta. Los tiene bien puestos, claro que sí. Como el tema de Iláis, que no quiere renovar, pues vete donde tú quieras. Si no sabes valorar al club, que vengan, que hablen con nosotros, sacamos tajada económica y fuera. Y te vas donde te dé la gana. Sí señor, señor Laporta. Ya era hora, por fin, en Can Barça, de tener a un presidente como era en la primera época. Un tío, ahora con más experiencia y con más años, que diga, aquí no se cachondea absolutamente nadie del club, pero sí era lo que ustedes pedían durante muchos años, cuando estaba el señor Bartomeu y el señor Rosel. Es que no se acuerdan que pedían algunos, la mayoría no porque miraban a otros lados, pero algunos siempre en las redes sociales escribían, vaya presidente, vaya no sé qué, y la personalidad, y la categoría, y el saber estar. Pues ya lo tienen, blanco y en botella, ya lo tienen. Laporta. A Iláis lo ha puesto en su sitio. Y al señor Dembélé también. Por eso ahora quieren renovar uno o dos años. Porque saben que se va a pasar el resto de la temporada, como no renueve, en la grada. Esto es un presidente. Lo demás son historias y chuflas para no dormir. Esto es un presidente. Por eso defiendo este tipo de presidentes. No por pelotería. No porque me guste más o menos. Eso es lo menos, lo que menos importa en estos comentarios o en estas opiniones. Lo que importa es lo que pasa realmente. Y lo que pasa es que hay un tío que los tiene bien puestos y pone las cosas en su sitio. Y al final todos van a hacer las cosas que se quieran hacer por parte del club. Aquí es lo que hace el club. No lo que quieran los jugadores, ni lo que quiera fulanito, ni menganito, ni sotanito. Lo que quiera hacer el club para sanearlo y para tirarlo hacia adelante. Y no hay más. Y por último, quisiera hablar de que la Liga no tiene ninguna intención de flexibilizar, como pide Laporta, el tema de las normativas y cosas de estas. El Barcelona no necesita, en el fondo, que le flexibilicen nada. Y menos con un señor Tebas, que ha estado haciéndole la pelota al señor Zeferin y ha quedado en ridículo como su gran jefe de la UEFA. Barcelona no tiene que esperar ningún tipo de favor, porque no queremos ni necesitamos ningún tipo de favor. Ya saldremos adelante y ya haremos las cosas que tenemos que hacer y las que se están haciendo ahora para que todos los jugadores puedan ser inscritos, y entre ellos Messi, y pueda estar incluso jugando el GAMPER. Que a lo mejor en unos días se arregla todo, Messi renueva y lo tenemos en el GAMPER frente a la Juventus. No hace falta. Que no regalen nada. Pero la gran mentira de todo esto es que tanto la UEFA como las ligas de cada país, oye, la pandemia, vamos a flexibilizar, vamos a flexibilizar, vamos a ayudar a los clubes por los problemas que hayan tenido y tal y cual. Y además viendo Tebas, cómo está la situación del Barcelona y cómo ha llegado a Laporta y está intentando hacer las cosas bien y las está haciendo bien. Es toda una mentira. Es toda una mentira. Paripé. Tanto alardear y tanto ¡buah, nosotros, tal! Es toda mentira. Y los clubes, en el fondo, son los responsables.